¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy estoy con un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy os traigo un pedazo de minijuego Que se llama Skill Slide Y la verdad que me ha costado bastante lo he hecho con un suscriptor Y la verdad que ha sido increíble, me ha costado más de una hora y media Casi dos en hacer esto Lo he dejado en torno a unos 13-14 minutos Y creo que está bastante guapo el vídeo Así que quiero que a la gente que no está Así que quiero decirle a la gente que no esté suscrita Que se suscriban porque son bastantes los que no están suscritos Es bastante sencillo, es gratis Y la palabra es gratis Y bueno gente, ahora he dicho todo eso, quiero decirles también Muy importante, que he activado la opción de miembros del canal Y como estáis viendo, estos son los emoticonos que tenemos de momento Están muy chulos, me los ha hecho un chaval que se llama AJPixel Creo, y la verdad que es una currada Y bueno, como estáis viendo, el primero sería de Deadpool El segundo de Spiderman, el tercero de Hulk Y el cuarto de Thanos, y están bestialmente bestiales Y bueno gente, ahora sí que sí, no me enrollo más Espero que os guste un montón este vídeo, que lo compartáis Y recordad que podéis suscribir también y activar la campanita Para estar al tanto de todos mis vídeos De pronto van a volver los directos, y ahora sí que sí, dicho todo esto Dentro vídeo, chao, chao Código Vertux, yo lo veo Yo lo veo, no sé si vosotros lo veis, pero ahí pone Código Vertungas Oh wow, wow Vale, matame ya, matame porque A ver, pero es una a la vez, porque si se van los dos a la vez A ver que... ¡Epa! Nivel 2 GG Continuamos, continuamos Venga, voy yo aquí, voy yo aquí LOL Ay, ay A ver que tal Ojo Ay, que lástima Rápido, rápido, rápido No Eso es, eso es Ay Que ha pasado, tío, que ha pasao Mira, ya me he chocado, tío Bien, 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 al fin Menos mal, Willy Vale, a ver ¿Qué se supone que hay que hacer aquí? ¿Qué corre en el medio? A ver, ahí está Ahí está LOL LOL LOOOOY, casi no lo paso No, casi no lo paso Casi, casi, casi Es fácil, es fácil LOL, creo que le da al tío No, me he parado, tío, me he chocado Ok Uy, me la recluso No, me cago un pared, tío Vale, he matado al bot Y estoy ya para aquí Cruzqueleando ¿Por dónde es? Vale, ¿es por la derecha? O es, o da igual Ah, sí, es por la derecha Ya Es por la derecha, pero tienes que ir con el, por el costado que están las trampas Estoy pasándome a los chisos Ala, chiclín No Este hombre tiene mejor contenido Ojo, ahora No, casi Ahí voy a hacer algo Ahí está Vale, voy a cruzar el Ah, que no hay No hay Vale, falta el otro Falta el otro sub A ver si viene ya ¿Le va a costar? Dos mil años más tarde Una hora después Doctor, no, viene para acá ¡Viene, viene, viene, viene! ¡No! 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 No puedo Es imposible ¡Lol! 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 ¡Ay! ¡Wow! ¡Que es por el medio todo el rato! No, no es por el medio No es por el medio ¿Es por el medio? ¡Lol! No es por el medio, entonces es por la derecha No es por el medio todo el que está haciendo tiempo O por la derecha Por la derecha No, si es por la derecha Hay que pillar el salto ese que va a ser mega imposible ¡Larri, rápidamente! ¡Ahí está! ¡No! ¡Pero tengo que ir para la derecha! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mirlo he pasado! ¡Mirlo he pasado! Si esta, 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 soy el pro, soy un pro y no Ahí esta, ahí esta, ahí esta, ole Ahí logró Lul, Lul No, se frenó, se frenó He llegado, Lul, que chungo, tío, por el medio No, amigo, están muy ¿Y de aquí a dónde? A ver, de aquí ¿Tiene que ser? ¿Estamos yendo bien? Yo no lo sé Yo creo que es para la derecha Creo que es aquí a la derecha No, pues si vas contra la derecha, creo que te estoy ganando No, agarra el hielo He llegado, he llegado Ay, creo que sí, creo que es por aquí, eh Vale, esto tampoco tiene que ser tan difícil Vale, lo he esquivado Sí, sí Lo he hecho, lo he hecho Lo lograste Lo logré, lo logré, lo logré Bien Os espero, eh No puede ser Es fácil, es fácil No ¿Qué ha pasado? No puedo pasar de ahí ¿Cómo que restaurando isla? Y sí, gente, en este preciso momento me doy cuenta de que no puedo jugar minijuegos con cualquier tipo de suscriptores Ya que, como habéis visto, le dieron a finalizar partida y me fastidieron todo el vídeo Pero bueno, gente, no me enfado, yo sé lo que tengo que hacer Y bueno, un suscriptor y yo volvimos a repetir todo Y decirle eso, que un suscriptor y yo tuvimos que volver a repetir todo hasta llegar al nivel 6 Y bueno, lo que pasa después, lo tenéis a continuación A ver, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Lol? ¿Lol? Eh, no sé Eh, de hecho diría que... Hay que llegar allí arriba Vale, casi llego, eh Arriba del todo No Que tiene que haber algo, tío Está mal Está el árbol Esto se puede Después de siete años Después de siete años Vale Vale Ok Ay, casi, 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 casi Vale 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 No, no me agaché Soy un pelotudo Entrado Ok, seguimos Ey, no, no, no he llegado, tío Vale Vale No No Dios Lo 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 Tío, es que Pasar por la ahí es chungo Vale, a ver Ahora sí Lo Gol, pero el gol, pero luego es por donde hay que ir Vale Oh, lo he matado No, pero me he chocado, tío, me he chocado Eh Me voy a morder No Vale No No Me ha matado Iba a entrar, iba a entrar Vale Lo he matado, creo Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya está Ya está Espera, espera, espera No, no vengas por acá Vas a ver que hay una cancioncita ahí Empezá desde cero Y anda hasta el fin ¿Aquí? Sí ¿Ya? No, sí, sí Ok, ok Me voy a la trappa Madre mía, casi me trolle ya Madre mía Dive así o te Este ya te vas a frustrar Porque he muerto Porque he muerto Ojo, ojo, me lo paso Ay Eh Ya está, ya está, ya está Eh Vale, vale, vale Vale, vale ¿Y ahora qué? Te tienes que saltar con el bombillo Ya estoy, ya estoy, ya estoy Madre mía, Willy Madre mía No Este es nivel infinito ¿Qué hay que hacer aquí? No, pero vas a ver Porque es como opción triple No, ya por el amarillo Vale No, tenés que ir agachado Pero Vale, es agachado Estoy agachado ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Dónde estoy? Es una locura Me ha llevado un azul ¿Lol? Sí, pero te tengo ¿Lol? Y he muerto Por ese mapa Ok No Casi Ya sé cómo es No No Me ha llevado otra vez al mismo lado ¿Es la muerte o...? No Al mismo laberinto que estaba haciendo hace un segundo O sea Super rayo Ah, ya lo sé Ah, está, está, está Devuelveme a llevar ahí Tu heguito De mi alma, de mi vida, de mi corazón No Bien, es por acá, es por acá No, no me tiré mal Es por ahí, es por ahí, tranquilo Ahora te voy a llevar a algún lugar lleno de trampa ¿Y ahora? Ah, hay que saltar, hay que saltar Hay que saltar, hay que saltar Esto es easy ya Hay que meterse Hay que meterse por una O Dame hielito, porfa Hielito Vale, llega otra vez Llega otra vez ¿Vale? Lol, es que no sé Hay dos lados por los que ir No sé si es por aquí o por allí Estoy encima del mapa Hay un saltador para ir por ahí Hay como una gran... Sí, te ponen un saltador O por la derecha Vale, yo voy a tirarle por aquí No, sí, 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 sí No te creo Dios santo ¿Dónde es? Por la izquierda Por la amarilla Vale No, me quiero meter en la lanzadora Eh, por aquí, por aquí, por aquí Sí Lo he hecho Lo he hecho, lo he hecho No me preguntes No preguntes No preguntes No preguntes Que no sé Por el amarillo Por el amarillo ¿Vale? ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Por qué no me lo pido? No, no, no Si se va a hacer por ahí Ah, porque ahí voy a pasar por él Por aquí Vale Vale, 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 vale Lo he hecho, lo he hecho ¿Vale? 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 Vale, he llegado He llegado a la casa Donde había cuatro trampas Y no podía subir Y por eso muerto Impulsarte, ¿no? Ahí tenés que Impulsarte con la Sí, con la velocidad Y meterte a la puerta, ¿no? Porque estoy aquí ahora mismo Lo he hecho, lo he No Lo he hecho Al fin ¿Y ahora qué? No hay checkpoint, te dije Me estás diciendo Espérame, espérame No, te agachas Hay que ir por arriba No, Dios No, Dios No Tenemos 400 likes Y hacemos la segunda parte de esto Pero pasándolos completamente 400 likes habéis escuchado, gente Bueno, ya escucharon 400 likes, segunda parte Ojo, ojo Porque ahora 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 me lo he pasado ¿Te lo pasaste? Ahora me lo he pasado ¡Lol! No 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 Gracias por ver el video.